En nuestra vida de cristianos recordemos que Dios nos espera siempre, incluso cuando nos hemos alejado. Él jamás está lejos y si volvemos a Él, está dispuesto a abrazarnos. Es el corazón de la humilidad de Francisco durante la misa de toma de posesión como obispo de Roma, el domingo por la tarde en su catedral, la Basílica de San Juan de Letrán. Antes de la celebración en la plaza delante del vicariato, el Papa descubrió la placa que cambia el nombre en Largo Beato Giovanni Paolo II. Después se concede al abrazo de tantos fieles en el atrio de la basílica y estrecha así a los minusválidos y enfermos que lo esperan dentro. En el segundo domingo de Pascua, dedicado a la Divina Misericordia, precisamente del Beato Juan Pablo II, Francisco cita a quien en el Evangelio experimenta la misericordia y la paciencia de Dios, desde el apóstol Tomás a Pedro, desde los discípulos de Emaús hasta el hijo menor del Padre Misericordioso de la parábola. La paciencia de Dios debe encontrar en nosotros el valor de volver a Él, independientemente del error o pecado que haya en nuestra vida. Para Dios no somos números, incluso si pecadores somos lo que más le importa. Dejémonos envolver por la misericordia de Dios. Confiemos en su paciencia que siempre nos da tiempo. Tengamos el coraje de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor, dejándonos amar por Él y encontrar su misericordia en los sacramentos. Sentiremos su ternura tan bella, sentiremos su abrazo y seremos también nosotros más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón y de amor. Al término de la misa, desde la logia de la Basílica Lateranense, el Papa dirige un saludo y bendijo a los numerosos fieles de la diócesis de Roma reunidos en la Plaza de San Juan.